¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy yo les traigo una mascarilla casera totalmente natural para mejorar el tono de nuestra piel. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como seguimos aquí en cuarentena y tenemos bastante tiempo, pues en el día de hoy yo les traigo otra mascarilla facial. Aparte de que es súper fácil, es con cosas que tenemos en nuestra nevera y lo mejor es que con dos ingredientes nada más. Entonces, para no hacer esto largo, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es un aguacate. Como ustedes saben, el aguacate es una fuente de vitamina, por ende, es bastante bueno para las personas que tenemos la piel seca o irritada. Y lo segundo que también vamos a necesitar es miel. Ustedes saben que la miel, aparte de que es hidratante, es humectante y también ayuda a retener lo que es la humedad y la hidratación, marcar redundancia, en nuestra piel. Así que vamos a mezclar estos dos ingredientes. Obviamente vamos a triturar el aguacate y obviamente ya luego le vamos a agregar lo que es la miel y esto lo vamos a mezclar. Bueno, y como ustedes pueden ver, aquí está mi mezcla. Como pueden ver, es poquita porque yo no les voy a dar cantidad. Esto es, digamos que a cuestión de cada uno o bueno, de las personas que se la vayan a poner. Porque como aquí nada más me la voy a poner yo y como pueden ver, ya me la estoy poniendo, pues yo hago esta pequeña cantidad. Aparte de, porque es para mí, para que no me sobre ni haya que derrochar lo que son los materiales. Entonces, bueno, básicamente señores, eso, usted se aplica su mascarilla por todo el rostro y se la deja allí, mmm, que bien huele, se la deja allí durante 20 minutos. Bueno, y aquí estoy yo con mi mascarilla, miren que bien. Entonces, esto lo que vamos a hacer es que nos los vamos a dejar durante 20 minutos, obviamente, ¿verdad? Para recibir en nuestra piel todo lo que son los nutrientes, la hidratación y la humectación. Obviamente, luego nos vamos a retirar esto con abundante agua. Así que nos vemos en 20 minutitos. Señores, acabo de, acabo de quitarme esto. Y yo nada, o sea, yo nunca había probado esta mascarilla, pero desde ya les digo que la tienen que probar. La tienen que probar. Es que yo quiero que ustedes sientan, bueno, cuando se lo pongan, ¿verdad? La, o sea, lo suave que está mi rostro. O sea, yo entiendo que, obviamente, el aguacate, aparte de que tiene muchos minerales y nutrientes, también tiene aceite. Y aparte de eso, obviamente, en conjunto con la, con la miel, es que me encanta cómo siento la piel. Es que cuando me puse la mascarilla, que me fui a lavar las manos, ya en las manos, dije, wow, de verdad que se siente la mano hidratada. Y sinceramente, es que la siento súper suave. Pero el rostro está fabuloso. Me encanta. Es que me encanta. Es que yo nunca había, me había puesto esta mascarilla y, pero fabuloso. O sea, eso es casi que una mascarilla para ponerse un día sí un día, ¿no? Pruebenla sinceramente. A ver si les gusta. Yo creo que les va a gustar. Y sí, o sea, yo no voy a decir que me controlo por completo la tonalidad de la piel. Pero la verdad es que sí que está hidratada. Y también puedo decir que tengo menos rojeces. Digamos que quizá esto es una cosa momentánea. Pero lo que es la hidratación, o sea, a mí ya no me interesa lo que es la tonalidad de la piel. Sino que la hidratación del rostro es lo que más me interesa. Y la verdad es que me gusta. Estoy acostumbrada a vivir con mis rojeces. Así que nada que ver. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Díganme si lo han usado. Díganme si lo van a usar. Y si la usan, por favor, vuelvan a este video y me dejan los comentarios a ver qué tal. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, en primer lugar, quedarse en su casa. Porque, señores, es por nuestro bien. Y en segundo lugar, recuerden también compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se lo suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Fabulosidad total, mi amor.